Hola comunidad Frolic Day, soy Roy y en esta ocasión te voy a decir que la entrada al Frolic Day es totalmente gratuita, sin embargo al tener cupo limitado vas a tener que registrarte. Tienes que enviar tu nombre y cómo está tu nombre o alias en Facebook a el correo electrónico frolicday1.gmail.com En cuanto lo envíes vas a recibir una confirmación y una clave. ¡Nos vemos ahí!